Muy buenas tardes, hoy es 3 de noviembre de 2020 y estamos aquí con el destacadísimo director y aspirante también a la Asamblea Nacional, el profesor Carlos Aspurwa, de verdad para mí, Luigi Nobrachi, es un placer estar entrevistándolo la tarde de hoy. Muy pocas personas en Venezuela no conocen al director Carlos Aspurwa como un destacado director de cine venezolano. Él se hizo muy conocido por cortometrajes y documentales, muchos de ellos defendiendo lo que es los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el 1978 él se hizo conocido por el cortometraje Yo hablo a Caracas, un cortometraje de 18 minutos en el cual logró sacudir la conciencia de los venezolanos al mostrar la imagen digna de un cacique yabarí, el cacique yabarí, quien en su idioma exigía respeto para su pueblo. Pero él también se hizo muy conocido por otros documentales, Pesca de Arrastres, El Barrio Cuenta de Su Historia, Detrás de la Noticia, que fue un documental que se proyectó mucho en venezolana de televisión sobre el mundo del periodismo. Documentales como Caño Marmo, Amazonas, El Negocio de Este Mundo, que es también un documental muy conocido que trata sobre el tema de las misiones de las nuevas tribus. Grupos evangelizadores que representaron un grave problema con los pueblos indígenas, que trataban de transculturizar los importantes de su religión. Y bueno, así muchos otros documentales, el documental dedicado a Sabino Romero, Sabino vive en 2014, que también fue un documental sobre una causa muy polémica, pues el caso de Sabino Romero y el Yucpa, la lucha que ellos tuvieron, lamentable asesinato de Sabino y bueno, donde lamentablemente hubo mucha inacción y ha habido, y hay impunidad, y hubo una inacción muy lamentable del Estado. Bueno, por supuesto, las películas que él ha hecho, los largometrajes de ficción, Disparen a Matar, Amaneció de Golpe, Mi Vida Porcharon, entre muchos otros. Y recientemente, tal vez el que más recordamos hace poquito, el documental sobre la batalla de los puentes, que bueno, que fue transmitido en los medios públicos y que lo recordamos muchísimo, porque fue en este momento, apenas el año pasado, cuando estos señores de la ultraderecha, Juan Guaidó, entre otros, ellos intentaron utilizar una supuesta ayuda humanitaria, entre comillas, para intentar justificar con eso una invasión a Venezuela. Y bueno, fue un tremendo documental el de él, entre otros, que mostraron la verdad, lo que había detrás de esa supuesta ayuda humanitaria y de esas supuestas personas que querían ingresar al país a través de un concierto. Y bueno, todo lo que ocurrió aquí el día en febrero de 2019. De verdad, estamos muy contentos de tenerlo aquí, camaradas puras. Y bueno, queríamos hacerle varias preguntas en torno a su candidatura, en torno a su candidatura para la Asamblea Nacional. Bueno, primero que nada, queremos saber qué le motivó usted a postularse para... Ah, bueno, primero que nada, también hay que recordar algo, que usted fue ya parlamentario hace varios años, tengo entendido que en 1989 usted ya fue parlamentario y varias otras veces se ha postulado. Y en 1989 lo que hemos leído, lo que hemos conocido, es que usted tuvo una lucha muy importante en lo cual, por leyes como los derechos de autor, leyes de testanía, leyes muy relacionadas con el mundo cultural, ¿no? Bueno, queríamos saber qué fue lo que le motivó en esta ocasión a presentar su... a postularse para las elecciones. Y además, más que eso, también preguntarle un poco por qué decidió postularse por la alternativa popular revolucionaria. Nosotros sabemos que usted siempre ha sido militante del Partido Patriar para Todos. Y bueno, como es bien de todos sabido, en estos momentos de Patriar para Todos tiene, digamos, una especie de división, vamos a decirlo así. Una parte que ha seguido con el Partido Patriótico y otra parte que ha decidido estar con la alternativa popular revolucionaria, porque tiene sus propias propuestas. ¿Qué es lo que lo motivó a usted a lanzarse por la APR y cuáles serían sus propuestas? Bueno, déjame decirte que me agrada mucho que me estés entrevistando, Julino, Julino, ¿es tu nombre? Julino Bracci. Julino. ¿De origen italiano eres tú? Mi papá era italiano y mi mamá era de Colombia. Sí, bueno. Me agrada mucho que me entrevistes y te doy las gracias. Has estado ocupado, has retuiteado algunos de los mensajes que he tratado de transmitir a través de los Twitter. Y me agrada mucho. Y debo decirte que es potente. Cada vez que tú retuiteas, le das a uno una fortaleza, una presencia extraordinaria. De manera que me siento muy apoyado por ti y verdaderamente te doy las gracias. En cuanto a toda esa introducción que hiciste de mi trabajo, a ver si lo sintetizo de esta manera. Yo he militado con mi cine. He hecho siempre un cine de indagación social, comprometido con la realidad de mi país. Y por aquello de que el cine es una crónica por excelencia de la vida. De hecho, cuando tú vas a estudiar una época, te vas a la cinematografía, te vas al arte, en definitiva, en términos generales, pero fundamentalmente al cine. Y en este caso el cine documental es vital. Es la crónica de la realidad histórica de nuestros pueblos. Y en América Latina por excelencia. Si no hablemos, por ejemplo, de la trascendencia de un pino solana que acaba de morir y que fue un gran amigo mío con la obra de los hornos. Pero regresando a tu pregunta y enfocándola hacia mi reflexión, es eso. Ahí está la crónica de un país. Ahí está la necesidad que yo tengo de hacer un cine político. Todos tienen que ver con realidades, coyunturas y particularidades que van, de alguna manera u otra, recreando, registrando, generando una referencia de los procesos de lucha de nuestro pueblo, denuncias concretas, como en Caño Mánamo, y que de alguna manera u otra la satisfacción ha sido extraordinaria. Todos esos documentales han terminado en el Parlamento. Todos han sido exhibidos o han sido de alguna manera fundamentales para evaluar y afianzar denuncias tremendas, como es la pesca de arrastre. Ella contribuyó a la sanción de la ley de pesca y a su estudio, ya por la crueldad de lo que veíamos en cuanto a la destrucción de la fauna marina. Y así como yo hablo a Caracas, ¿qué te puedo decir? 500 foros en todo el país y se creó un movimiento que se llama Movimiento por la Identidad Nacional. Una profunda reflexión y encuentro del sector académico con los movimientos incipientes de los pueblos indígenas. Te estoy hablando del 87, 88, 89. Esa polémica tremenda que se creó, primero con Yo Hablo a Caracas y después con Amazonas, el negocio de este mundo, la reflexión que se hacía desde el mundo académico y todo lo que era la expresión de la lucha de los pueblos indígenas fue recogido en la Constitución del 79. De manera que esos documentales en concreto tuvieron una expresión muy puntual en la elaboración de leyes como en la ley de pueblos y comunidades indígenas y en el caso de Amazonas, el negocio de este mundo. Y yo hablo a Caracas en la Constitución. Las discusiones de ese movimiento por la identidad nacional fueron absolutamente recogidas como dentro del articulado tanto de la Constitución como la ley de pueblos y comunidades indígenas. Con esto te quiero decir que no estoy alejado del interés que tengo de incidir sobre la vida y lo he hecho a través de mi cinematografía. He tenido experiencias maravillosas desde el punto de vista impulsando legislaciones como la ley de cinematografía. Fui presidente de la Comisión de Cultura. De manera que, bueno, podría darte una buena cantidad de anécdotas donde está vinculado mi trabajo como cineasta y mi militancia política. Yo hago un signo de indagación social. Creo que diría esta reflexión. Hay dos cosas poderosas en esta vida, que es el arte, porque te llega al alma a través de la interpretación de la subjetividad del ser humano. Vas descubriendo, lo develando a partir de ese mundo subjetivo y de las emociones y de los sentimientos a través de la estética y de la estructura dramatúrgica y vas construyendo un discurso que transforma al ser humano a través de la sensibilidad del arte. Y la otra es la política, es la lucha por el poder. Y en el caso, como lo entiendo, para luchar por la utopía de la igualdad social. Y en el caso mío, siempre la he utilizado en función de preservar la soberanía de mi patria, luchar por la cultura de mi país, luchar por lo trascendente desde el punto de vista cultural que tenemos como pueblo. Y de ahí, otra película que debo decirte, no la dirí yo, otro compañero que se nos fue, que fue Jacobo Penso, que fue en la finca de Marín que lo realizamos con el mare originario, nuestros compañeros del madera que murieron en aquella terrible accidente en el Orinoco. En todo caso, en la finca de Marín, hice la cámara, produjo al compañero Jacobo Penso, que se nos acaba de ir también. De manera que, bueno, si bien hay tristeza por su ausencia, hay también un inmenso placer y privilegio de haber sido amigo de grandes cineastas, estos dos cineastas, uno venezolano y uno argentino. Pero en todo caso, bueno, trato de cubrir toda esa primera apreciación que has hecho, muy extensa. Terminaste con, indagando sobre la alternativa popular revolucionaria y por qué me motivó a asumir una propuesta como parlamentario. Primero debo decirte que te doy las gracias. Estamos, la alternativa popular revolucionaria en este momento, sus candidatos, debo denunciarlo o señalar que estamos sujetos a un maltrato a través de los medios de comunicación. Un maltrato en el tratamiento en términos democráticos y de equilibrio comunicacional. Los líderes de la alternativa popular revolucionaria y del Partido Comunista no han sido considerados a expresar las propuestas que encierra la alternativa popular revolucionaria que iban con la tarjeta del Partido Comunista. Debo decirlo abiertamente. Y esto de verdad que no hay situación que le genere a uno más irritabilidad, por decirlo de esta manera, que es el maltrato político y la situación injusta de no podernos comunicar con el pueblo de una manera igualitaria. También decir que el ventajismo oficial, que me duele decir eso porque no tengo absolutamente nada contra el PSUV y no tengo absolutamente nada contra ni Maduro ni con deudado cabello. Seres que aprecio en el caso de ellos dos muchísimo y los respeto como líderes. Y el PSUV los veo como 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 aliados revolucionarios, que es el partido potente y poderoso que impulsa el proceso, digamos, de la revolución venezolana. Pero parece mentira. Es el sectarismo y la manera y el maltrato y el no comprender que nuestro nuestra decisión como sectores de izquierdas que queremos ir con independencia, que en un momento dado hemos cuestionado la manera como hemos sido tratados en el polo patriótico. Otros sectores de la izquierda se han ido y de ahí trato de responderte tu 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 pregunta. ¿Por qué me fui? Bueno, porque entramos en un conflicto. Yo pienso que la alternativa popular revolucionaria es un una reúne a un grupo de de sectores de izquierda, en este caso la corriente dentro del PPT, que prácticamente se dividió y fue conducida por el compañero Cuscate. Pensamos que preservar nuestra autonomía, llegar al Congreso con propuestas que nos permitan a nosotros ser críticos dentro de la izquierda, tener un criterio propio como 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 fracción parlamentaria y sobre todo poder incidir en situaciones de una manera libre y soberana en función de lo que debe ser una de las de las actividades dentro del Parlamento, que es controlar, poder tener voz propia y proponer lo que son las los candidatos al cambio de los poderes que vienen. Dígase el Contralor de la República, diga Fiscal de la República y por supuesto los 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 miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Todo eso de alguna manera o otra nos generó de una manera seria, precisa, esa visión y la necesidad de llegar con un criterio propio, acompañando el proceso, entendiendo y que compartimos con el PCV y con todo lo que implica el proceso revolucionario, entendiendo nuestra nuestra misión como antiimperialista, profundamente antiimperialista, los cuadros de la Alternativa Popular Revolucionario son probados, son antiimperialistas, son revolucionarios y para muestro un botón. Tú me hablabas de la última película mía que fue La Batalla de los Puentes, ahí uno arriesgó por amor a la patria y me fui de una manera bastante particular y registre quizá una una de las crónicas más particulares que fue el intento de haber invadido al país. Esa película me llena de mucha satisfacción y vienen sorpresas que no debo decir porque fue seleccionada en un gran en un gran festival de cine documental latinoamericano. Ahí te la dejo. El 19 ya dan los los anuncios a la prensa, pero eso lo que quiero destacar con este trabajo es nuestra voluntad absolutamente seria de luchar por nuestra patria, de tener un compromiso a través del arte y de tratar de incidir a mi juicio en lo que va a ser una de las experiencias desde el punto de vista de su dinámica política más interesante que vamos a tener. Refundar la Asamblea Nacional, sacar de ella a esa derecha malsana y en el caso nuestro sacar la del Parlamento implica ir al encuentro de reflexiones profundas dentro de la revolución, se contrapeso de la revolución con un criterio propio independiente. Pareciera que no les gusta que uno se independice y a mí no a nosotros y a mí en lo personal no me cortan con un cuchillo de cartón de que uno es contrarrevolucionario y traicionó absolutamente nada. No, aquí, como te dije, uno está probado de mi lealtad hacia el proceso, profundamente chavista, anti imperialista y a prueba de fuego revolucionario. De manera que bueno, agradezco poco extensa mi respuesta, pero así fue tu primera intervención. Gracias, dale. No, por supuesto, totalmente entendible. Ah, me pregunten más puntuales. Ah, disculpe. Ah, me pregunten más puntuales. O sea, no te entiendas tanto. Claro, yo creo que usted tiene una doble faceta, por supuesto, primero como hombre de la cultura, como cineasta, pero también tiene una faceta como activista político, donde se le ve mucho por lo menos la parte ambientalista, la parte también de defensa de los pueblos indígenas. ¿Dónde Carlos Apurbo de llegar a la Asamblea Nacional? ¿Dónde planea hacer vida? ¿En qué comisión preferiría estar? ¿De ese lado ambientalista? ¿Del lado de pueblos de los pueblos indígenas? ¿O del lado de la cultura? Que también en estos momentos también tiene muchas necesidades. Don Chino, acabo de montar, y tú lo retuiteaste, un documental que se llama El Bosque Silencio. Esa la década del noventa, del noventa y cinco. Y ahí mi preocupación era por el desarrollo de la minería ilegal en las cuencas hidrográficas del sur de Venezuela, el estado Bolívar, el estado Amazonas, donde en ese momento habían alrededor de veinticinco mil mineros ilegales actuando de una manera desaforada y totalmente anártica, destruyendo esas cuencas con las, esas cuencas hidrográficas con la característica tan frágil de esos suelos. Y ya desde ese entonces yo estaba haciendo esa denuncia. Yo creo que sin, sin ser tremendista, una de las actividades que quiero desarrollar es una evaluación seria sobre lo que es el tema del arco minero, tanto desde el punto de vista social como el punto de vista ecológico. Y obviamente, cuando te digo seria, es porque entiendo el derecho que tiene nuestro pueblo, nuestro país, y más en esta circunstancia de bloqueo, para lograr utilizar nuestros recursos en función de preservar nuestro proceso revolucionario y afianzar también nuestro proceso económico. Pero no obstante, es realmente significativo que nosotros evaluemos este las características de lo que es esa explotación en términos de la participación de las grandes multinacionales o en qué, de qué forma se está realizando. Debo decirte que tenemos cinco años sin que este país tenga una asamblea, de alguna manera u otra, asamblea nacional. Hemos andado al garete. La función de una asamblea es preservar, investigar, auditar los procesos, digamos, y las leyes y los planes de desarrollo en todas sus áreas. Y esa es un área que causa muchísima preocupación. No solamente por nosotros, por los venezolanos, sino en el mundo que estamos viviendo. Este es el deber ser y está establecido en el en el aspecto número cinco del plan de la patria, la preservación de 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 digamos la preservación del ambiente, digamos, planteado por el presidente Chávez. Y eso hay que asumirlo con seriedad. Digo cada vez que te digo seriedad es porque la gente no crea que y sobre todo la derecha que no va a llegar ahí a tirar piedras. Uno acompañará las investigaciones y las evaluaciones y estar en las comisiones. Y tú lo has dicho con con latino. Quiero estar en la comisión de ambiente por los problemas gravísimos que existen en Venezuela en función de del deterioro ambiental en términos generales. Y quiero estar en la comisión de cultura porque hay leyes extraordinarias que tienen que ser impulsadas. Diría la ley marco de la cultura que todavía tenemos deuda con ella es la ley orgánica de la cultura que me propongo. Intentaré hacer un gran con un gran encuentro como el encuentro cultural de cabina. A lo mejor tú estabas muy pequeño, pero ese encuentro cultural que lo podemos hacer vía Internet, a través de las redes, con todo lo que es estos mecanismos ahora fabulosos de 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 interacción y participación a través de de las vías digitales. Puede salir un una una propuesta extraordinaria. Convocar, discutir, de sacar de la gaveta esa ley orgánica de la cultura y en ella vienen integradas leyes tan importantes como son la ley de cinematografía. Para nadie es un secreto el drama que está sufriendo la industria cinematográfica en el país. Es un drama. Nuestros técnicos prácticamente han abandonado sus trabajos. Tú eres compañero este dedicado a otras actividades una todo esto bueno en el marco de la pandemia que ha afectado la entrada del cine y acuérdate que el cenac se alimenta de de ese fondo que logramos en la primera en la en la ley de cinematografía. Digo la la ley de cinematografía en la segunda reforma logramos no en la primera reforma logramos con por cine que es un fondo creado por alicuota del sector comercio de privado y logramos tener una autonomía en lo económico y ese fondo está muy afectado tanto por la crisis económica como por como lo por lo por el tema de de la de la actividad. y la taquilla así en concreto esa ley hay que reflexionar y ahí viene otro congreso que quiero hacer en la experiencia que tuve en siendo responsable de la ley de cinematografía sancionando esa ley y logrando la que fue un anhelo de todos los cineastas venezolanos y se convirtió por mucho tiempo en una legislación absolutamente necesaria como la legislación comparada para otros países y obviamente este la ley de protección del trabajador cultural que es un proyecto que tiene la la casa del artista y bueno es y obviamente me animo muchísimo a tratar de impulsar esa ley que le daría un soporte desde el punto de vista de 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 estabilidad emocional vivencial a nuestros trabajadores de la cultura y sobre todo a nuestros artistas que muchas veces la penuria y el padecimiento y sobre todo lo que es seguridad y defensa me agrada y en términos generales puede estar seguro con un criterio independiente apoyar todo lo que de alguna manera otra mejore la calidad de la vida que vaya en búsqueda de su topía de la igualdad social y el mejor mejoramiento de nuestro pueblo y sobre todo que hacer cada vez más irreversible la revolución en función de lograr legislaciones que realmente apunten al beneficio colectivo y no individual y obviamente estaré pendiente de lo que son las deformaciones en términos de la macroeconomía en desviaciones donde podrían estar lesionados los trabajadores y el sentido de su participación en la producción Bueno, justamente uno de los temas donde más se está enfocando la PR y el Partido Comunista es el tema de los trabajadores, ¿no? Obviamente todos conocemos lo que hay con los salarios pero además es un problema que, como usted conoce muy bien, es un problema que es aún peor en el sector cultural porque muchísimas de las personas que trabajan en el mundo del cine, de las artes en general muchísimos no reciben una quincena, un quince y último, sino que muchísimos tienen que viven realizar un proyecto, bien sea una película, bien sea una obra que tienen que vender y con eso tienen que tratar de vivir varios meses, lo cual obviamente es mucho más difícil hoy, ¿no? como todos conocemos, ¿no? El tema también del bloqueo que sin duda es algo que afecta muchísimo a la distribución porque inclusive en un mundo como el que tenemos ahorita, donde existen plataformas ya como Netflix como Amazon Prime, etcétera, etcétera, más bien uno pensaría que es más fácil distribuir los productos cinematográficos pero mientras existan estas sanciones y el bloqueo contra Venezuela, más bien pareciera que va a ocurrir lo contrario pues más bien pareciera, lo que uno se imagina, es que mientras existan esas sanciones de repente un producto que fuese financiado por el Senac, va a ser bloqueado de poder distribuirse en estas plataformas ustedes, ¿qué esperan poder lograr desde la Asamblea Nacional para poder tratar de que esas sanciones y ese bloqueo, bueno, de alguna forma se aminoren? y también para tratar de que este sector cultural de trabajadores, de personas de la cultura más allá de lo que usted nos explicó ahorita, de avanzar en las leyes, en las reformas de ley de cine de ley orgánica de cultura, etcétera, etcétera, pero más allá de eso ¿qué otra cosa se puede hacer para tratar de mejorar la situación de estos trabajadores de la cultura que ahorita, bueno, ahorita obviamente están pasando problemas graves? Bueno, todos están pasando problemas gravísimos estuve reunido en los teques con el movimiento de teatro y fue fabuloso porque esa máxima de legislar junto al pueblo oír los problemas de los colectivos oír sus enfoques y aprender de sus recomendaciones de alguna manera u otra me surgió la idea de impulsar la ley orgánica de la cultura y cómo generar este gran foro en función de renovar al calor de todos estos acontecimientos es una visión sólida del hecho cultural desde el punto de vista de nuestro proceso político revolucionario es un lugar común cuando decimos no hay revolución sin cultura pero aquí de verdad que estamos en déficit con esa visión uno que ha seguido los procesos digamos de emancipación y sobre todo revolucionario el de Cuba hay que ver la importancia, lo primero que se creó en la revolución cubana fue el Ministerio de Cultura y con ella el ICAI de manera que la importancia que se le dio al hecho cultural y al hecho cinematográfico audiovisual por su capacidad digamos de presencia fue extraordinaria en la revolución cubana y una anécdota, no existe un personaje que haya contribuido a humanizar y haya contribuido a una reflexión profunda de esa transformación tremenda que implica la revolución como proceso social que no haya sido registrado en el cine documental cubano por darte un dato, tenemos que impulsar fuertemente la actividad en el área de la cultura y creo que discutir, afianzar y movilizar el sector cultural en términos generales es fundamental y cómo hacerlo, bueno, un gran foro que tenga que ver e incidir en función de una reflexión de todos los sectores de la cultura, dígase teatro, poesía, etc. y que podamos lograr entre todos una ley sólida y sobre todo la consideración desde el punto de vista económico todo pasa porque podamos lograr estabilizar la economía de nuestro país y ahí viene el tema de la ley de contrabloqueo yo te voy a decir una cosa, ya es mi posición acuérdate que la alternativa popular revolucionaria está constituida con diferentes factores yo vengo de la corriente de Rafael Luzcati y yo pienso que yo no me voy a poner per se en contra de la ley de contrabloqueo yo creo, yo que viví, y me refiero otra vez a Cuba todo el proceso de lo que fue el drama a partir de la caída del muro de Berlín en lo que llamaron la época especial cubana y sentir cómo en aquella coyuntura tan difícil en medio del caos económico, del bloqueo americano y sobre todo la dinámica económica con su relación con la Unión Soviética vaya que la pasaron duro y Cuba tuvo alternativas y propuestas fueron extraordinarias se abrió al capital, en el caso de la hotelería con España pero siempre preservando una mayoría desde el punto de vista accionaria y controlada por el Estado cubano igual cuando, en los paladares sentir cómo se tenía que ir flexibilizando la economía y logrando, digamos, alternativas audaces en función, digamos, de la participación y repito la palabra, equilibrada del sector privado y público pero siempre y cuando con las supervisadas por el Estado y en equilibrio, digamos, en equilibrio y sobre todo apuntando al bienestar siempre del colectivo de manera que esta ley nos guarda un secreto creo que ella va a ser el, digamos, el marco de la discusión dentro de esa asamblea llegamos allá y viene toda esta propuesta hoy mismo está la cancillera hablando en Rusia presentando la ley antibloqueo vinieron los chinos bueno, ¿y qué nos corresponde? ver, analizar, contribuir y, digamos, de una manera positiva porque para nadie es un secreto y eso estoy absolutamente consciente del inmenso daño que nos han hecho a través del bloqueo y el inmenso daño que nos ha hecho esta burguesía pátrida terrible enmarcada dentro de su actividad de lo que ha sido la asamblea que hay que superar y sacarla de juego el 7 de diciembre la verdad que son muchas interpretaciones y sobre todo con mi experiencia creo que no dudo la dinámica y el escenario político va a ser extraordinario va a ser un reencuentro del país y de ahí el llamado que uno le hace a todos los sectores nacionalistas gente que podríamos tener diferencias en lo ideológico pero ese escenario que se abre con la nueva asamblea nacional es potente extraordinario para equilibrar el país para ir al encuentro en este caso del escenario por naturaleza que por naturaleza para fortalecer nuestra democracia de manera que este eso me anima muchísimo ha sido una experiencia que que ojalá la pueda vivir con plenitud y dentro del parlamento si no bueno siempre me queda mi plan B seguiré haciendo cine y que le que le que le usted sabe que hay muchas personas que son chavistas que son revolucionarias que apoyan el proceso de cambio pero muchas veces por la misma situación difícil que hay están muy desanimadas pues y y no quieren votar y no quieren votar dicen que están decepcionados de repente por el PSUV o de repente están desmotivados por alguna razón ¿qué les diría a usted a esas personas? ¿qué qué mensaje les haría? bueno a ver no quiero entrar en un lugar común quisiera reflexionarlo desde desde la pasión que uno siente que como un hombre que siempre he sido positivo proactivo y he luchado por el bienestar de mi país de mi patria y de mi y de mi y de mi y de mi ciudadano venezolano porque si hay algo que adoro es esta patria yo me quedé prácticamente solo aquí yo no me fui y casi toda mi familia está afuera pero bueno lo que les quiero decir es que se abre un escenario realmente prometedor sé que las circunstancias están muy difíciles hoy el dólar llegó a 666 imagínate tú y eso tenemos que corregirlo pero no voy a entrar en aspectos macroeconómicos porque no me corresponde pero sí señalar que una de las situaciones que tenemos que corregir de la manera más significativa yo diría hace que esa asamblea tiene que dedicarse a dos problemas fundamentales y declararse en emergencia servicios públicos lo que es electricidad gas transporte etc y la otra es fortalecer el Bolívar y todo lo que es las políticas macroeconómicas yo le diría que que la vida es una sola y que esta coyuntura es perfectamente superable con la con la falta de iniciativa y con la frustración no se llega a ninguna parte como insuflarle de alguna manera u otra y sobre todo a los golpeados y muy muy frustrados por la por la calidad de vida que están viviendo en este momento que no pierden la esperanza que la revolución de alguna manera u otra va a poder superar todas estas circunstancias y estas coyunturas negativas que tenemos y le diría que bueno este que el compromiso de la alternativa popular revolucionaria es junto al pueblo queremos que el pueblo verdaderamente llegue allá queremos ser una propuesta independiente y soberana donde tenemos que legislar en función de los mejores beneficios de nuestro pueblo consultándolo y dándole verdaderamente el poder a él que que esa es nuestra propuesta y nuestra posibilidad de transformar el país y de alguna manera buscar la felicidad para nosotros y para nuestros hijos profesor y aquellas personas que que son del PSUV y que tal vez algunas personas le han hecho pensar que la APR viene contra ellos que tal vez ustedes son enemigos de ellos que ustedes vienen a atacarlos a hacer una gestión de tirarles piedras bueno por un lado hemos podido ver en la entrevista que usted y usted lo ha reiterado varias veces que usted no se considera enemigos de ellos y que usted les tiene de profundo respeto sin embargo ¿qué mensaje le daría a usted a ellos? sobre el 6 de diciembre sobre las elecciones ustedes van a ser enemigos de ellos ustedes van a pelear con ellos o más bien se puede considerar que lo que ustedes van a hacer es una ayuda un apoyo ¿qué mensaje les da? bueno que tenemos 20 años en este proceso revolucionario que hemos cabalgado que somos coautores de esta revolución que muchos casi todos los cuadros que están en la alternativa popular revolucionaria han generado extraordinarios situaciones que han afianzado este proceso revolucionario y porque en un momento dado tengamos diferencias diferencias no no en el terreno ideológico por decirlo de esta manera coincidimos en lo en el en el antiimperialismo coincidimos en el socialismo coincidimos en el nacionalismo y que si ustedes ven cómo hemos desarrollado nuestra actividad toda la vida y en el caso personal mío bueno que vean mi cinematografía al contrario yo lo que creo es que tienen que abrirse y que la tesis del partido único a mí nunca me gustó creo que es una visión muy obtusa como te digo queremos llegar allá a hacer contrapeso ir al debate pero nunca nos va a encontrar tirando piedras de una manera irracional promoviendo leyes que lesionen la continuidad y el afianzamiento de la revolución pero si queremos ir con una propuesta independiente y sobre todo reflexiva crítica crítica reflexiva y sobre todo ejercer nuestro derecho a la contraloría social la asamblea tiene una crisis grave y la dirigencia y lo ha dicho el mismo Maduro la dirigencia y sobre todo a nivel del manejo de las instituciones hay una crisis ética y moral luchar contra la corrupción y las desviaciones que ha generado este proceso es una actividad profundamente revolucionaria y llegar a la asamblea y hacer una propuesta donde nosotros podemos señalar responsablemente las desviaciones es lo que corresponde que no se sientan atacado en absoluto que al contrario no vamos a encontrar más tarde que nunca en la asamblea y siempre nos hemos encontrado en la revolución bueno de verdad muchísimas gracias profesor Carlos Apuro conocido bueno destacadísimo director de cine usted se está postulando como candidato a la lista regional del estado Miranda ¿no? es así o me equivoco yo no me estoy postulando lo decidió el partido comunista con alternativa popular revolucionario voy primero en lista en el estado Miranda primero en lista en el estado Miranda voy en la tarjeta del partido comunista de Venezuela de manera que bueno hoy por ejemplo estoy aquí en la casa no pude hacer salir a hacer ni siquiera una reunión porque no tengo gasolina porque bueno te voy a responder con un twitter que tengo no tengo carretilla no tengo mortadela no tengo pollo no tengo caja clap no tengo camioneta blindada y le decía échame una ayudadita bueno estoy tratando de llegar a la asamblea con mi trabajo con mi honestidad con mi con lo que ha sido mi compromiso de vida y bueno y si logro llegar a la asamblea será con un esfuerzo titánico porque no tengo maquinaria y no cuento tampoco con el canal de todos los venezolanos que pareciera que tiene una un escozor muy particular con la alternativa popular revolucionaria no quieren invitar a los líderes ni al negro Buscate ni a a Figuera no lo invitan y es una propuesta seria ayer Maripili estaba haciendo una encuesta y nos da un altísimo registro de 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 apoyo en su en su sondeo de verdad que negarnos es una actitud sumamente torpe porque tarde o temprano la verdad siempre flota como el corcho la verdad es revolucionaria queremos llegar a la asamblea que con nuestro esfuerzo que debemos resolver problemas y entuertos que nuestro proceso revolucionario ha ido arrastrando entre otras cosas por la mala gestión y por los procesos de decadencia ética y moral que ha tenido muchísimos líderes no solamente del PCV sino en términos generales de la gerencia pública y eso es lo que lo anima a uno ojalá pueda yo contribuir de la manera más intensa pues para transformar esa realidad te agradezco muchísimo tu entrevista y espero que celebremos la 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 segunda reforma de la ley de cinematografía y la ley orgánica de la cultura de la cultura